Muy buenos días, yo soy el maestro Carlos Andrés Zambrano Horta, soy maestro de Educación Física en la Escuela Primaria Tlauizcali. Yo estoy tomando el curso de habilidades digitales a través de la capacitación que da la SEP. Estoy muy agradecido con ellos porque son cursos que están dando que no nos había tocado, son nuevos. Dan una capacitación muy buena en cuanto a que el maestro Roberto Ñuñez ha tomado los temas ampliamente y ha resolvido nuestras dudas. El curso que yo tomé elegí dar un proyecto en el cual aplicáramos la tecnología, las nuevas que nos están llegando. Aquí en México es tecnología nueva, que es la realidad aumentada. A través de ella los conocimientos y los aprendizajes que adquieren los niños pueden tener mayor significado porque realmente lo vivencian los alumnos. La disponibilidad tanto del maestro como del instituto ha estado siempre presente, hasta para el hecho de en el proyecto tomar grabaciones. Yo estoy muy agradecido con todo eso porque uno no tiene a veces esas capacidades y a través de estos cursos se aprende. La plataforma me ha parecido muy amigable. Nuestro maestro, nuestro asesor nos ha estado enseñando a usarla de manera simple y sencilla. Pues hemos visto que se pueden hacer muchas cosas a través de ella. Igual hemos manejado lo que hemos necesitado y hemos aprendido cosas muy importantes. A mí me parece muy correcto los tiempos que se han utilizado y los temas que se han hecho, se han llevado. A mí me parece excelente porque a manera de capacitación un maestro se supera y en lo profesional adquiere muchas herramientas que uno no tenía antes y que facilitan el trabajo. A veces uno piensa que la tecnología va en contra de nuestra profesión, pero realmente si la sabe utilizar uno nos la facilita y deja aprendizajes mejores a los niños. A sabiendas de nuestro trabajo y de lo que conlleva tener que estar en la mañana en la casa, en las clases, en las tardes en planeaciones, revisando tareas, revisando exámenes, limitándonos de tiempo, el hecho de que no sea presencial un curso, el hecho de que sea en línea o a través de plataformas que faciliten el encargar tareas o hacer preguntas es muy bueno porque libera tiempos, nos da la posibilidad de en cualquier rato libre a empezar a trabajar sin tener que estarnos agobiando que tenemos que ir a la escuela o al lugar donde nos toca el curso a tomarlo porque se pierde tiempo en los traslados, se pierde tiempo en que empieza la clase, se pierde tiempo en varias cosas y de esa manera es más directo, uno pregunta, le responden, soluciona su duda, le encargan las tareas, está en contacto con los maestros y tienen disponibilidad de horario o está aún mejor.